El pasado viernes 2 de abril, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil sumaron esfuerzos para poder controlar dos incendios, uno en Nejapa y otro sobre la carretera litoral en San Blas, La Libertad. Afortunadamente, ambos siniestros fueron controlados gracias al trabajo articulado de las instituciones. El presidente Nayib Bukele se pronunció ante los hechos y dijo que los diputados que conformen la nueva Asamblea Legislativa deberán establecer penas drásticas a quienes ocasionen intencionalmente ese tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de los salvadoreños, así como los recursos naturales del país. El Código Penal establece una condena hasta de seis años de cárcel para aquellos que provoquen un incendio forestal, pero tanto el mandatario como el Ministerio de Agricultura y Ganadería exigen que los castigos sean más severos y así evitar que más territorio siga siendo víctima de este tipo de sucesos. Informó para Diario El Salvador, Rocío Martínez.